Vamos a hacer un tema del segundo non-play que vamos a hacer en el segundo non-play que se llama Nada Personal Comunicación Sin emoción Una voz en off Con expresión Deforme Busco algo Que me saque este mareo Busco calor En esta imagen del video Nada Oh, oh, oh Nada Personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada Personal Ella no puede pensar Esta aburrida De tanto simular Cayó dormida Busco el deber Algún mensaje Busco a alguien Que sacuda mi cabeza No puede pensar No puede pensar Nada 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 Personal Nada Nada Personal Nada Especial Sinceramente Sería muy bueno Tocarte Pero es inútil Un cuerpo Especial Especial No Siento nada Nada Oh, oh, oh Nada Personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada Personal Nada 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 Oh, oh, oh Nada Personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada Personal Especial Especial Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Nada, nada Nada personal Nada 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 Ustedes A ver ese coro 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 A ver ese coro